Para subir una historia de Instagram tienen que hacer clic en la aplicación Para abrirse verán el icono de una cámara Hacen clic allí Aquí ya pueden subir su historia al tomar una foto presionando el botón circular blanco También pueden hacer un video Teniendo ese mismo botón apretado O bien pueden subir una historia desde su galería Hacen clic en ese icono Y ya está, tienen todas sus fotos y videos Ustedes eligen la que más les gusta Y le dan a enviar a En tu historia ponen compartir Y listo Ahí ven como se carga su historia ¡Gracias! ¡Gracias!